¿Puedes abrir la puerta? Cerca del avión. Benji, ¿puedes abrir la puerta? ¿Que si puedo abrirla? ¡Ábrela cuando te lo diga! ¡Estoy en el avión! ¡Abre la puerta! ¿Cómo has entrado? No estoy dentro del avión, ¡estoy sobre el avión! ¡Abre la puerta! ¡Benji, abre la puerta! Sí, 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 vale. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.